hay una pregunta y perdón espérate para que se me olvidó hacerte una pregunta una respuesta si una pregunta queen que ha pasado con tu pareja bienvenido a un nuevo vídeo yo soy jeffrey mundial rd y hoy le tengo una entrevista súper súper picante mi gente ya estamos en diciembre la entrevista más esperada del año con jeffrey mundial rd donde estamos estamos en 4k garden room en villajuana grabar y mira en villajuana que estábamos aquí mi gente ya tú sabes que lo que tenía mucho sin hacer contenido pero le tengo una entrevista súper picante tú sabes con quién con carell y la que me dijeron dije que está ahí metida vamos a preguntar a la gente que lo que es que lo que manito es verdad que carellita y la cuya pero con quien anda anda sola con una amiga anda con una amiga con una amiga podemos entrar manito ahora ven ven darle para cada de para que aventamos en villajuana en 4k ven darle para cabo en la edad a la edad hoy esta tipa está buenísima tengo un año atrás de ella por ahora ahora porque ya me dio la entrevista vamos a ver si no es mentira verdad venda de para que vende me vende para caben vende para caben carell y la queen la la venezolana más picante que hay diablo y siempre la llana también enfoca ya que lo que es que lo que es que lo que coño por la verdad que está aquí la queen que lo que ahora lo que es mi amor ahora ahora muy bien con la reina venezolana la más picante de venezuela señores la entrevista más esperada del año estamos navidad entonces yo que quiero saber que ella hace aquí sin música porque tú no tú no tienes música memoria porque la discoteca no está abierta todavía hoy quise salir temprano hablé con mi amigo luis miguel y le dije que quería venir a tomar algo para acá y que si podía venir temprano porque estoy deprimida como de primera que tú tienes que te hicieron me siento mal y está volvamos tengo mal de amores y mi madre ya yo ya yo veo y tú vienes con tu amiga tiene siempre ando con pao pao mi amiga hola paula mira paula como tú aguanta una mujer como la queen yo tengo un año atrás de ella ahora fue que me dio la entrevista como tú lo aguanta ella me pongo senta aquí no me amore que aguantar la corazón porque ella siempre anda así como como dios atrás del mundo y te veo a ti así normal como tú lo aguantas perdón las más serias son las más perras no se dejen llevar de la vestimenta hace más peligrosa por lo deja que se desahogue como tú aguanta una mujer como la cuya porque tú me dice así responde lo que te están preguntando que como me aguantas tengo que aguantar ese mi amor se sube su forma hay que aguantarse dime ya tiene su forma ya tengo la mía porque tú te ves más seria si ya anda así ruling sin nadie tú estás llegando ya me quieres poner en contra de paola o sea tú viniste a te mandaron aparte de todo ahora la pregunta te la hago yo como ustedes sabían que iba a estar acá bueno lo que pasa que tú sabes que nosotros tenemos unos tigres que andan por aquí en villajuan y nos dijeron que estaba aquí ahora es malo que te frenemos porque tú tienes un tigre por ahí tú no dices nosotros no vamos yo no tengo uno tengo tres tres sí este secreto confidencial ay mi madre mira y por qué te dicen la bomba de venezuela por lo mismo que tú dijiste que siempre ando explosiva sexy desnuda hay mi madre y una pregunta carelli porque la queen porque siempre desde niña me gusta me ha gustado el color rosado siempre usaba coronas mis trajes eran de princesa reina y me quedé con ese nombre la queen la queen y de qué parte de venezuela tú eres qué tiempo tú tienes aquí en república dominicana ahora cuéntame de eso yo tengo seis años acá en el país y soy de valencia estado carabobo y me crié en maracay estado aragua es un bobo como ya dice porque la tipa está buenísimo mira y en verdad en verdad tú eres así tan difícil como se te ve en las redes porque yo tengo pila atrás de ti pero como tú en realidad cuando dice es difícil a qué te refieres o sea si es difícil de llegar te como un hombre te puede enamorar y todo a mí me enamoran con la comida yo vivo comiendo a cada rato a mí que no me hablen de bebida como lo dicen entrevistas anteriores ni nada de eso a mí háblenme de comida de mi mcdonald de mi ensalada mi churrasco como me enamoran por la boca pero tú como mucho te una vuelta y porque los tigres lo que quieren y vete hay mismo como demasiado pero nada más que youtube no me censure esto hay mi madre ahorita ya dice que pero tú estás como nervioso y quiero se pone nervioso si hay mi madre hay una pregunta y perdón espérate para te para que se me olvidó hacer una pregunta una respuesta si una pregunta queen que ha pasado con tu pareja les dije que no me preguntarán de mi vida personal se lo dijo no oye que lo que estamos aquí afuera de 4 a pues eso lo que tú quieres darte una vuelta en el barrio de villajuan claro desde temprano para eso fue que viene vamos a hacer la encuesta y todo por ahí vamos a hablar con los muchachos vamos a ver qué sensación del bloque soy ay mi madre vamos 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 a caminar que lo que vamos a ver con los tigres a ver que lo que dale para acá ven qué lo que es con la queen una vaina bien una vaina adorado como tú la enamoras en diciembre ahora oye mami chula el coso la verdad ay mi madre que lo que hace para comiencen esto dale para acá a ver que bailar de la queen para enamorar que tú le dices a la queen ahora en navidad si te regalan a la queen como tú la enamoró regalito wow dios mío queen qué buena tú estás negra gracias mi amor feliz navidad ya casi comenzando este diciembre 2022 para 2023 si tú me diera amores que yo haría contigo ahora mismo vamos a casarnos vamos para allá vamos para allá tienes que darle picante a la queen que la queen es toda no 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 no